Quiero despedirme mami desde lejos Que Dios me perdone y dé consejos Vivo en la calle pasión entre sueño infrutrado Una mente futurista mirando el pasado ¿Quién va a acosarme por dentro si estoy destrozado? Ya yo no sé si estoy loco o si desesperado Échame lleno en el cuerpo que me he calentado Con lo que dice tu voz Cuanta ironía Verte riendo con él y que no sea mía Me prometiste una vez que todo no pasaría Y se fue por entrar ante tanta hipocresía Porque yo sé que te mueres por tener un día Cuanta ironía, cuanta ironía la tuya Cuanta ironía, cuanta ironía la tuya Cuando lo cae remate yo por culpa tuya No soy el mismo de antes, yo me la patrulla No puedo dejar que nadie a mí me sustituya Yo no comparto lo mío, no es cuestión de bulla Cuanta ironía, cuanta ironía Cuanta ironía la tuya Cuanta ironía Cuanta, cuanta ironía Cuanta ironía Cuanta ironía Ya no puedo más, ya no puedo más Cuánta ironía Cuánta ironía Vete riendo con él y que no se hacía Me prometiste una vez que esto no pasaría Y se fue por el tragante, tanta impobrecía Porque yo sé que te mueres por tener un día Tanta hipocresía Tú sabes que tú te mueres por tenerme un día Por tenerme un día Métele, métele, métele Cuánta ironía Cuánta, cuánta ironía Cuánta ironía Cuánta ironía Ya no puedo más, ya no puedo más Cuánta ironía Y se fue por el tragante, tanta hipocresía Melón Torres Soy estudio Venga Apaga y vámonos, bro Por tenerme un día Yo sé que tú siempre Cuánta ironía Cuánta ironía Cuánta ironía